Hola cariño. ¿Qué tal mamá? ¿Qué estás haciendo? Pasar página. Para no ver más a tu padre lo mejor es que me mude y creo que Rubé está bien. Dos hermanas de distintos caracteres deciden unir sus fuerzas con un mismo objetivo. Salvar a mamá después de que papá la haya abandonado por otra más joven. Un clásico. El plan de las hermanas, llevarse a mamá de vacaciones a uno de esos resorts inventados por algún diablo ocioso que tratan a los clientes como niños de parvulario. Esta noche urbanizan la fiesta blanca. ¿Podríamos ir y celebrar lo de Rubén? No, no, estoy cansada. Yo también y no puedo salir. Tengo una quemadura de tercer grado. ¡Au! ¿Estás loca, Ross? Operación salvar a mamá. Ah, sí, perdón. Mamá, la verdad es que tengo ganas de salir. Para aliar el pequeño enredo, una de las hermanas contrata los servicios del Don Juan de la Piscina para que alegre los ojillos de mamá. Pero sin pasar a mayores, que mamá es mamá y va a cumplir 60 años. ¿Te lo puedes creer? ¿Le da igual que estemos aquí? Como bien pueden imaginar, el amaño de romance se les va de las manos. Me evita de salir. ¡Oh! 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 ¿Te amuse de bercer de visión a una mujer de 60 años? Yo creía que el objetivo era de remontar el moral. Lo que permite a Eloise Lang, la directora de esta presunta comedia, asomarse a asuntos de verdadera enjundia. ¿Crees que el deseo se termine cuando vivimos? Mamá, no queremos tener esta conversación con ti. Tampoco quiere hablar de ello la directora, que solo pretendía complacer a un público pequeño burgués y desperdicia sistemáticamente todas las oportunidades que ofrecían el argumento y los personajes para hacer una comedia de sabor clásico. Ni siquiera sabe qué hacer con Miu Miu, recordada musa setentera del cine europeo, que aquí parece estar deseando que termine la toma para coger el cheque y salir pitando. Cuesta comprender las razones que animan este remake francés de una reciente comedia danesa que aquí ni se llegó a estrenar. Ni el elenco, de escasa viscómica, ni un sentido del humor en rebajas de verano, ayudan a tomarse en serio algo que debía dar mucha risa. ¿Y eso me la crema? Ay, Dios. Ah, perdón. Viendo vacaciones con mamá, el buen aficionado no podrá evitar soltar una lágrima en memoria de Billy Wilder y de todos aquellos maestros del humor que usaron el bisturí de la risa para diseccionar la naturaleza humana, convirtiendo la comedia en un arte mayor. A partir de 50 años, es un empire d'essence, pero en un mundo de demi-molles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!